Por presuntamente haber asesinado a una mujer con un arma blanca, un hombre fue capturado en la Comuna 19 de Cali. Según testigos, este sujeto al momento del ataque se encontraba bajo los efectos de las sustancias alucinógenas. El hecho se presentó en el barrio Tequendama cuando la víctima se desplazaba por plena vía pública y el individuo al pasar por su lado, sin medir palabras, la atacó al parecer con un cuchillo. El hecho de inmediato fue denunciado ante la policía, quienes hicieron presencia en el lugar minutos después de ocurrido el caso. Los uniformados, tras una persecución, ubicaron al agresor y alcanzaron a brindarle los primeros auxilios a la femenina herida. Esta fue trasladada en una ambulancia en un centro asistencial, donde perdió la vida por la gravedad en las lesiones que presentaba. El atacante fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente para ser presentado ante un juez de control de garantías, quien ordenó en su contra medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de homicidio. Gracias. Gracias. Gracias.